¡Hola a todos! Soy Miss Holly. Bienvenidos a otra clase de inglés. Y sí, hoy vamos a hablar de los verbos que se usan en el contexto de las computadoras. Y tengo un asistente que nos va a ayudar, el Chromebook de Google. Gracias a Google Chromebook por ser el sponsor o patrocinador de este video. Vamos a estar usando el Chromebook para ilustrar los ejemplos de las palabras que van a aprender a continuación. Ahora, es posible que algunos de estos términos ya te los sepas. Si es así, toma el tiempo para autofelicitarte. Congratulate yourself on your English skills. Y enfócate en la pronunciación. Focus on the pronunciation. ¿Estás listo para empezar? Our first verb is type. Typing quickly is a must these days. Teclear rápidamente es necesario hoy en día. You can type on the keyboard or on the screen. Puedes teclear en el teclado, valga la redundancia, o en la pantalla. You can type on the keyboard or on the screen. Next we have swipe. Here I am swiping on the image to remove the fog. Aquí estoy deslizando el dedo sobre la imagen para quitar la neblina. Here I am swiping on the image to remove the fog. Swipe, deslizar. Stream. Stream can be a stream of water. Pero en este caso estamos hablando del verbo. Stream. Whether you want to stream music or TV shows, there's an app for that. Ya sea que quieras reproducir música o shows de tele, hay una aplicación para eso. Whether you want to stream music or TV shows, there's an app for that. Como pueden notar, traduje stream como reproducir. Porque la verdad no hay una palabra exactamente igual en español. De aquí sale el término en Spanglish, hacer streaming. Pero básicamente significa ver o escuchar a través del internet. O reproducir a través del internet. To stream. Drag and drop. It's easy to move an app. Just click on it, drag it and drop it. Es fácil mover una aplicación. Solo hazle click, arrastra y suelta. Drag and drop vienen siendo arrastrar y soltar. Exactamente lo mismo que estos verbos en el mundo físico, nada más que se transfirieron a este mundo de computadoras. Curiosamente la palabra drag tiene otro significado que es semejante a la palabra quemar. She's getting dragged across the internet. La están quemando en todo el internet. This one's easy. Upload. You can upload your pictures to Instagram directly from your Chromebook. Puede subir tus fotos a Instagram directamente desde tu Chromebook. You can upload your pictures to Instagram directly from your Chromebook. What about download? Downloading an app literally takes 5 seconds. Ojo que también se puede usar la palabra completa, application. Pero como todo en inglés, nos encanta abreviar y optamos por usar la palabra app. Downloading an app literally takes 5 seconds. Next we have chat. She won't answer my texts, but she'll chat with me on Facebook. ¿Tienes una amiga así? No me contesta mis mensajes de texto, pero sí chatea conmigo en Facebook. No sé por qué pronunció Facebook en español, me gusta más. El face. Entonces, chat significa enviar y recibir mensajes o, como lo conocemos en Spanglish, chatear. She won't answer my texts, but she'll chat with me on Facebook. Next we have email. And email is a noun and a verb. En español, email o correo electrónico es un sustantivo, pero en inglés también puede ser verbo. I'm emailing my mom right now. Le estoy enviando un correo electrónico a mi mamá. Es más fácil decirlo en inglés, ¿no? I'm emailing my mom right now. Lo mismo pasa con DM. DM es igual a direct message. Y puede ser un sustantivo, como en español, mensaje directo, pero también puede ser un verbo. El acto de mandar un mensaje directo. I'm gonna DM my favorite YouTuber until they answer me. Voy a mandarle mensajes directos a mi YouTuber favorita hasta que me conteste. Next we have post, o en Spanglish, postear. Esto se refiere a publicar algo en internet. Y tengo una teoría. Ustedes saben lo que significa post en inglés, ¿verdad? Do you guys know what a post is? Well, back in the day when you wanted the whole world to see something, you had to put it up on a post. Mi teoría es que la palabra post proviene de la práctica de antaño de poner algo en un poste para que todo mundo lo vea. Es exactamente lo que hacemos en internet. We post it for the whole world to see. Why do people post about their problems? ¿Por qué la gente publica sus problemas o postea acerca de sus problemas? Why do people post about their problems? Next we have charge. To charge your computer, you have to plug it in. Para cargar tu computadora, la tienes que enchufar. To charge your computer, you have to plug it in. If I fully charge my Chromebook, the battery lasts at least 10 hours. Si cargo mi Chromebook completamente, la pila dura por lo menos 10 horas. And finally we have binge watch. Binge significa atascarte de algo. Watch es ver. Por lo tanto, el verbo binge watch es lo que a todos nos gusta hacer los sábados por la noche. My plans for the weekend? Binge watching design shows on Netflix. Mis planes para el fin de semana? Echarme un maratón de shows de diseño en Netflix. Binge watching design shows on Netflix. Binge watching is so 2018. Let's go over those words one more time. Type, swipe, stream, drag and drop, upload, download, chat, email, DM, post, charge, and binge watch. Well, that's the bell guys. Una vez más, muchísimas gracias a Google Chromebook por ser mi asistente en esta clase. You were an incredible assistant. Thank you so much. Por cierto, si quieren explorar algún otro contexto juntos en inglés, háganmelo saber en los comentarios. I will be reading your comments and handing out gold stars. Thanking you for coming to class. For those of you who have stayed this long, I have a little bonus for you. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jam and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. And I can't do it anymore because I'm gonna get a copyright strike. Sorry guys. Bye. Thank you for joining me. Los quiero. See ya, see ya. Bye-bye. Bye. Bye. ¡Suscríbete!